Albergados en el complejo Simón Ascona de la Bioolímpica aquí en la capital, aseguran que serán desalojados injustamente de este sector, ya que hasta el momento pues no tienen un lugar a donde ir y esto por supuesto les causa un poco de malestar. Mire, decidimos protestar una porque no tenemos agua, verdad, no hay como hacer los niños, los baños están en una situación llena que podemos agarrar hasta un hepatitis, usted sabe que aunque estemos aquí albergadas pero necesitamos estar en un lugar donde tengamos por lo menos el aseo, verdad, de nuestros niños. Y podamos hacer nuestros baños, bañarnos nosotros, verdad, y necesitamos también que nos ayuden con pañales para niños pequeños, leche, ropa, necesitamos bastante alimento y necesitamos también que nos traigan alimentación que se le pueda dar a los niños, ¿por qué? Porque la alimentación realmente a veces ya está dañada, ya está pasada, entonces usted sabe que el niño es más vulnerable con el estómago para digerir alimentos ya dañados, pasados. La problemática es que no nos han dado respuesta qué van a hacer con nosotros, nosotros queremos una solución qué van a hacer con las personas que están aquí albergadas, si nos van a dar una respuesta de algún terreno, una casa o algún bono. Queremos ver respuesta del gobierno. ¿Qué tienen ustedes en estos momentos? Volver a nuestras casas y que los caigan encima a usted. Casas que no podemos estar, que están ya inservibles, no podemos, no podemos regresar a nuestras casas. Entonces el temor de nosotros es que, ¿qué podemos hacer si los quedamos aquí? ¿Será que de aquí ya lo vamos a tomar como hogar? ¿Están albergados? ¿De aquí tenemos que salir a vender? ¿O qué es lo que va a pasar?